el paro docente. En el día de hoy los gremios docentes realizan otro paro y el gobierno bonaerense les descontará los días a los maestros que adhieran. Hace minutos nada más estaban haciendo un cartelazo frente a la gobernación desde Suteba La Plata, desde la lista multicolor, desde Suteba disidente. Por eso estamos en comunicación con Claudio Viñe, que es parte de la lista multicolor. Buen día, Claudio. Marcos Cardoso te saluda. Buen día, Marcos. Buen día a la audiencia. Justamente lo que venían, decías, estamos en un paro general docente en toda la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la falta de una propuesta que dignifique el salario docente. Hasta la última semana habíamos rechazado este 15% en tres cuotas que propone María Eugenia Vidal, pero lamentablemente el último viernes hubo una nueva reunión paritaria donde no solo no hay una propuesta que aumente el salario, sino que la propuesta bajó del 15% al 10% en tres cuotas. Algo que consideramos inaudito, teniendo en cuenta la situación que atravesamos todos los argentinos, el proceso inflacionario, el aumento de las tarifas, el aumento real del costo de vida cada vez que vamos a comprar los alimentos. Por eso decidimos nuevamente un nuevo paro general docente en toda la provincia de Buenos Aires. Y agregarte justamente que, citabas recién que estábamos ahí haciendo un cartelazo, que justamente se trataba de reflejar en la puerta de la gobernación cuáles son las necesidades reales de la docencia de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con la consigna Vidal Miente, fundamentalmente porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene pagando la mitad de nuestro salario negro, incumpliendo con la ley de contrato de trabajo, incumpliendo con el estatuto docente, que plantea así, taxativamente, que el salario que paga el empleador, en este caso la dirección de escuelas, debe ser totalmente en blanco. Para eso, ahora, nos fuimos a la gobernación y estamos yendo, antes de irnos a Buenos Aires, a hacer una presentación legal en el Tribunal de Trabajo número 4, que fue el que, ¿no?, en el día de ayer nos enteramos que habilita, ¿no?, la posibilidad de descuentos cada vez que paremos, ¿no? En parte de nuestros fundamentos justamente está, ¿no?, destacar la vigencia de la Constitución Nacional, ¿no?, del artículo 14b, justamente que plantea el derecho a huelga, justamente cuando las condiciones en las negociaciones politarias no están dadas, ¿no?, y no satisfacen las necesidades reales de los trabajadores, en nuestro caso, ¿no?, los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires. Claudio, ¿qué dicen los docentes a esto que desde el gobierno provincial manifiestan que ellos no cortan el derecho a paro, que les permiten hacer paro, pero que el día no trabajado se va a descontar? Sí, Marco, lo que está sucediendo es que lo que nos llama poderosamente la atención, ¿no?, es que justamente la justicia provincial esté avalando el descuento cuando tiene nuestro salario, no un carácter alimentario, ¿no?, sabiendo que el salario inicial de un docente en la provincia de Buenos Aires es de 11.170 pesos, que tenemos un básico de 4.779 pesos, y por lo tanto, y mientras el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires no lo haya declarado ilegal, ¿no?, no hay motivo para ningún tipo de descuento. Por eso decimos que, finalmente, que no cumple con las normativas vigentes cuando realiza este tipo de descuento, porque si nosotros estuviéramos faltando, ¿no?, a una conciliación obligatoria producto de la negociación salarial que la establece el Ministerio de Trabajo de la provincia, pues en ningún caso, ¿no?, el paro fue declarado ilegal. Entonces los descuentos no tienen ninguna validez jurídica, simplemente están usando toda la fuerza y el poder del Estado provincial para descontarnos, en el sentido de querer adoctrinarnos, domesticarnos, disciplinarnos, pero formal y legalmente los descuentos no deberían estar haciéndolos porque la huelga nunca fue declarada ilegal, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay argumentos concretos, legales, que la gobernadora María Eugenia Vidal está cumpliendo como responsable político, ¿no?, de garantizar, no es cumplimiento de las normas. Entonces, depende de qué lado se mire y está claro, ¿no?, que en el sentido de lo que te decía, ¿no?, es una decisión política más que de respeto de las leyes, ¿no?, en esto de querer disciplinarnos cuando hay una crisis terrible en el sistema público de educación en la provincia de Buenos Aires, digo, porque si nos ponemos a hablar no solo de nuestros salarios, sino todo lo que tiene que ver con el problema de infraestructura que tienen las escuelas, ¿no?, muchísimas se ven con las clases suspendidas productos, digo, que no tienen agua, que se llenan los sellos, ¿no?, o que no hay electricidad. Y a esto le sumamos, bueno, todo lo que venimos denunciando en este último tiempo, ¿no?, el cierre de los bachilleratos adultos, el cierre de la educación especial, que el idioma no funciona, que no están cobrando ninguno de los docentes suplentes desde el mes de marzo. ¿Por qué? Hay muchísimos inconvenientes. ¿Por qué pasa eso, que no cobran los suplentes desde el mes de marzo? Porque desde el 5 de febrero de este 2018, la dirección de escuelas decidió modificar el control de las licencias médicas que solicitamos los docentes en la provincia de Buenos Aires, hasta ese 5 de febrero la realizaba una prestataria privada que había contratado a la dirección de escuelas, y a partir de ese momento, ¿no?, le dio de baja la prestataria y establece una aplicación para solicitar licencia médica, ¿no?, a partir del certificado médico que obtengamos, ¿no?, del servicio público o de un médico privado. Claudio, perdón, Claudio, es algo, esto, ustedes venían luchando también para que se investigue o para que se controla el tema de las licencias, porque había casos donde, por ejemplo, el docente iba hasta esta prestataria y no le otorgaban los días que tenía como licencia. Bueno, a esto el gobierno les hizo caso, pero ¿en qué terminó? Claro, el problema es que, digamos, nunca más, ¿no?, se investigaron todas las denuncias que realizamos, ¿no?, por el mal funcionamiento que hacía la prestataria médica, ¿no?, se dio de baja directamente, pero el inconveniente más inmediato que se generó es que la implementación de esta aplicación digital para la solicitud de licencia todavía no funciona, ¿no?, como debería funcionar porque no todos los compañeros que solicitan licencia, ¿no?, son aprobadas por esta aplicación que no sabemos, digo, hay un trato muy impersonal, ¿no?, es a través, ¿no?, de esta aplicación digital. Sí. Pero además, ¿no?, la dirección de escuelas, ¿no?, armó una dirección que se llama de solicitud de licencias médicas, ¿sí?, que está en la oficina del contralor docente que es el que verifica nuestra asistencia. Esta oficina todavía formalmente no fue creada, entonces no hay empleados de la dirección de escuelas que carguen las solicitudes de licencias que ya están aprobadas. Como consecuencia de eso, ¿no?, desde el mes de febrero todos los docentes suplentes que tomaron el cargo en la provincia de Buenos Aires no están siendo cargados de esas licencias que solicitó el titular y, por lo tanto, ninguno de ellos está cobrando. Tremendo. Hay una situación grave, de miles de docentes estamos hablando, ¿no?, en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Claudio, ¿pensás que por esto del tema de los descuentos no va a haber tantos docentes que se adhieran al paro en el día de hoy? No, mirá, justamente está sucediendo lo contrario, ¿no? Hoy estamos evaluando que el paro está entre el 90 y el 95% que se ha ido incrementando, ¿no?, las jornadas que tuvimos del 5 y 6 de marzo, que tuvimos la del 4 y 5 de abril, ¿no? Y en esta nueva jornada de paro vemos que la voluntad de enfrentar y de parar, ¿no?, la política de ajuste de Vidal se ha incrementado. Y ha causado muchísima bronca, ¿no?, hasta se han sumado compañeros que no venían parando, producto que en el cobro del mes de abril aparecieron descuentos arbitrarios de docentes, compañeros que no habían parado, o peor aún, se le ha descontado, ¿no?, a compañeras, digo, te tiro un ejemplo concreto, ¿no?, y certero y objetivo, compañeras que están con licencia por embarazo sufrieron descuentos de paro cuando estaban de licencia. Entonces, nos queda muy claro que hay una decisión política, ¿no?, de querer castigarnos y domesticarnos y que tengamos un salario miserable. Lo que estamos exigiendo concretamente es un salario que dignifique la vida del trabajador docente, y todos sabemos lo que está sucediendo en el país con el proceso inflacionario, con el aumento de las tarifas, y creemos que es justo y es necesario tener un salario digno, y más pensando, digo, que nosotros somos educadores, que trabajamos con personas, que somos formadores, ¿no?, y creo que ya alguna vez lo charlamos, digo, cuando se piensa una sociedad mejor y distinta, se supone que los trabajadores de educación, que somos quienes formamos a los futuros ciudadanos, debemos justamente no solo poseer un salario digno, sino trabajar en condiciones dignas, y para eso necesitamos justamente edificios, ¿no?, que garanticen esa calidad educativa, cosa que la provincia de Buenos Aires no está garantizando. Claudio, ¿tenés esperanza de que esto cambie, de que el gobierno, por ejemplo, la próxima semana cambie a una nueva oferta superadora, a lo que viene diciendo? Mirá, en el día de hoy, te comento, la gobernadora María Eugenia Vidal anunciará, esto será aproximadamente a las 10 de la mañana, ahí en la casa, en la gobernación, ahí en 6, entre 51 y 53, mejoras en el servicio alimentario escolar, algo que también vienen denunciando un mal funcionamiento a partir del cambio que hubo este año. Sí, justamente, no sé si fue la semana pasada que charlábamos de esto, del servicio alimentario de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, y donde quedó en evidencia que han supuestamente reemplazado lo que nosotros denominamos la comida de olla por viandas, y en esas viandas lo que ha sucedido es que no hay ningún control sanitario, ni de la calidad de esa comida, porque ha aparecido en muchas escuelas, no solo en la ciudad de La Plata, sino en el resto de la provincia, raciones mínimas, hablando de una empanada, una porción de pizza, una porción de sarta, sino que aparte, en estado de descomposición, esto ha llevado a una crisis, del sistema de alimentación en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Que modifiquen esta situación y que intenten mejorarla, obviamente que nos parece totalmente correcto, pero lo que están haciendo es tratar de llegar al punto de lo que sucedía hasta el año pasado, que por lo menos había garantías que la comida que se estaba sirviendo en los comedores escolares, por lo menos tenía un control sanitario. Perdimos hasta el control sanitario sobre la comida que se entrega en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Ojalá que ese sea un indicador, como se dice, lo último que se pierde es la esperanza, lo que pasa es que cuesta muchísimo poder creer esto que te decía al comienzo, de la propuesta del 15% de aumento se bajaron al 10%, bien, podemos entender que solo es para el primer semestre y que en el segundo habría otra propuesta, lo que pasa es que cuesta muchísimo creer con las condiciones de enfrentamiento que tenemos con el gobierno de Vidal y con la puta voluntad que demuestran de asistir no solo el salario docente, sino de asistir a las escuelas públicas, porque hay un indicador concreto también, Marcos, que tiene que ver con que la dirección de escuelas no pone dinero en las escuelas de gestión pública, pero sí pone miles de pesos en las escuelas de gestión privada. Y además, si le sumamos a esto, que todos sabemos que la provincia de Buenos Aires recibió casi 70.000 millones extras de pesos que elegirá la Nación como producto de los acuerdos con la Nación, le cuesta creer que el dinero no esté, como dice la gobernadora, que paga lo que puede pagar. Cuesta realmente poder creerlo, ¿sí? Bueno, Claudio, entonces ahora la lista multicolor, la lista disidente de Suteba La Plata, ¿cómo sigue? ¿Van hacia Capital? Lo que sigue es ahora, primero vamos al Tribunal de Trabajo número 4 a hacer la presentación legal de los descuentos indebidos y después nos movilizamos a la Casa de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Marco. Un saludo a los oyentes. Hasta luego. Hablamos con Claudio Viñe, que es dirigente de Suteba La Plata, de la lista multicolor. Hoy, cuarto día de paro docente en lo que va del año. Él nos decía que por lo que habían relevado a esta hora de la mañana, hay un gran acatamiento como que los docentes no le temen a este descuento que será por el día no trabajado y también a eso hay que sumarle ese plus por presentismo que otorgaría desde la provincia a fin de año o por semestre, 3.000 pesos por semestre por docente. Esto es para los maestros que no realicen paro. Recordemos que en el último encuentro, el gobierno de María Eugenia Vidal cambió el esquema de la oferta, hizo una propuesta semestral para la primera mitad del año, propuso un aumento del 10% a pagar en tres tramos, 5% retroactivo a enero, 3% más en abril y 2% en junio. Más un reconocimiento por presentismo de hasta 3.000 pesos por docente para la segunda mitad de 2018, planteaban volver a negociar en el mes de julio.